Soy Emilio Márquez y os hablo acerca del sueldo emocional. Más allá de la parte económica, que es muy importante negociarla adecuadamente, hay más factores para tener contento a un empleado. Por ejemplo, flexibilidad de horarios. Lo importante es cumplir objetivos e hitos y resolver tareas, pero no es tan importante que tenga que fichar a una determinada hora de entrada y de salida. Facilitar la formación continua del empleado también es una forma de tenerlo muy contento. Adquiere mayor valor añadido para la empresa, al mismo tiempo que ese empleado sigue creciendo profesionalmente. Podemos facilitar que asista a congresos y eventos. Dará a conocer, como buen embajador de nuestra marca, ese empleado más allá de las fronteras de nuestra propia oficina. Teletrabajo. Que uno o dos días a la semana pueda trabajar, teletrabajar en este caso, facilitará y mejorará mucho la calidad de vida de ese trabajador, que mejoramos ese sueldo emocional. Sueldo emocional que podemos mejorar con un seguro médico, guardería, abono transporte, para que pueda desplazarse a la oficina. Hay que tener en cuenta que hay que, sobre todo, valorar adecuadamente las opiniones del trabajador. Es el punto principal del sueldo emocional, con muchísima diferencia. Y también facilitarle que pueda colaborar con voluntariado y, como punto final, no solo aparte del sueldo económico, sino un bonus, que puede plantearse ese bonus anual, en cuanto que se haya cumplido un objetivo, pero no solo individual, sino de grupo. Si el grupo, nuestros empleados, trabajan en común, consiguen un gran objetivo, más allá de ese sueldo económico, hay que plantearse ese bonus económico anual que gratifique al grupo completo por conseguir sus objetivos que le vienen muy bien a la empresa. Espero que estos factores, que se pueden mejorar como sueldo emocional, os hayan parecido interesantes para negociarlos en vuestras empresas y en vuestros negocios. Y, si tenéis comentarios, por supuesto, seguimos en redes sociales. ¡Saluditos!